Más asuntos de la jornada. El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de los afectados por la talidomida y les niega los 204 millones de euros de indemnización que reclaman a la farmacéutica alemana Grunenzal. Considera que los hechos han prescrito. El medicamento se recetó a finales de los años 50 para paliar las novesas del embarazo y fue retirado al descubrir que producía malformaciones en los recién nacidos. Yo no les diría nada. Les daría un año de mi vida, simplemente. Entonces, a lo mejor ellos se darían cuenta que no puede prescribir un daño, que todos tenemos que vivir con él siempre. Es la respuesta de Luisa a la decisión del Tribunal Supremo. Ella es una de la decena de víctimas por talidomida de Aragón. El medicamento, elaborado por los laboratorios Grunenzal, se suministró en España hasta 1969, ocho años después de que el resto de países lo retirara por conocer sus efectos. La palabra que mejor define cómo me siento es vergüenza. Vergüenza casi por primera vez de vivir en este país. Todos los países europeos tienen a sus víctimas reconocidas y a sus víctimas arregladas con sus indemnizaciones o sus pensiones, exceptuando España. En 2013, parte de los afectados consiguieron que la farmacéutica alemana fuera condenada a indemnizar a las víctimas con 20.000 euros por cada grado de discapacidad, una sentencia que anuló la Audiencia Provincial de Madrid por considerar que los hechos habían prescrito. Ahora el Tribunal Supremo confirma ese criterio. Seguiremos adelante en las instancias que nos quedan, que son el Tribunal Constitucional y o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y seguiremos hasta el final. En España hay 300 casos documentados de personas afectadas por talidomida, pero se cree que la cifra real de víctimas es mucho mayor.